Legendario Si te fuiste por una razón No vuelvas con una excusa Te gané y no pienses volver Causaste un dolor en mí No valoraste mi amor Fue muy poco para ti Me duele y no lo niego Por los momentos vividos Esconderé mi tristeza Al verte que desnacen Como negar este dolor Si se que no volverás Tendré que aprender a vivir Tan distante de tu amor Llevo en el alma la alegría También lo llevo la tristeza Amor que te vaya bonito Aunque no sea mi nado Para que lo disfrute Todo mi público maravilloso En cada rinconcito del Ecuador Y para las marcas insuperables Audio Sistema Laser Y APH de Estudios Sabes no me arrepiento De la verte conocido Pues sigue ya tu camino Amor que seas feliz Hoy brinda con esta copa Por tu nueva felicidad Otro día yo brindaré Y será por mi nuevo amor Mi sentimiento Para tu corazón Los momentos vividos Eso no lo olvidarás Recordarás que siempre fui Mis tristezas y alegrías No será fácil olvidarte Sufriré al recordar Por tu orgullo y tu orgullo No sufriré al recordar No supiste valorar Oye tú Mírame Es inspiración Inspiraciones para ti Como siempre Cantando para ustedes Tu carismática Alexandra Nadie es eterno amor El humo se disipa Y el tiempo para Más después ¿Cómo se detectó la atrocidad? Gracias por ver el video.